Hola, hola, llegando a Cali, a compartir de la grandiosa oportunidad que tenemos hoy de que seas accionista o que seas copropietario, tengas dividendos de las empresas más rentables del mundo. ¿Te suena esa marca que está acá detrás mío? ¿Qué tal si tú ganas dividendos por empresas tan importantes como Visa, Mastercard, Tesla, McDonald's? De repente eres consumidor de muchas marcas y no sabes que tienes una oportunidad gigante de tener dividendos de todas estas marcas, gracias al portafolio global de inversión de SWIFT, de Skyway Invest Group, la compañía que también está apoyando el transporte ecológico de nueva generación que se está implementando en Dubái y que también viene para Perú, donde también tienes la oportunidad de ganar dividendos de la operación de este transporte que ya va a comenzar a implementarse el próximo año. Entonces, quiero invitarte, si estás en Cali, para que te unas a este evento que tenemos el día de mañana, domingo. Voy a estar hoy, sábado y domingo, vamos a estar compartiendo esta oportunidad. Mañana tenemos un gran evento. Es una oportunidad gigante para que te des la oportunidad de escuchar. Nunca más vas a tener una oportunidad como la que está dando Skyway Invest Group, donde vas a poder ganar no solamente estas empresas corporativas, sino también la compañía invierte en fondos de inversión, en este fondo de inversión, en metales, en preciosos, metales preciosos, en piedras preciosas, en el sector de bienes raíces, invierte en cajeros de criptomonedas, invierte en cualquier cantidad de sectores y empresas, más de 20 sectores económicos. Así que es un portafolio muy diversificado y tienes una oportunidad única. Te invito a que te des la oportunidad de escucharlo y de conocerlo. Esta oportunidad no pasa todos los días, así que escríbeme o escríbele a la persona que te está compartiendo este video para que sepas cómo vas a poder conocerlo. Mañana, domingo, a las 4 de la tarde, tenemos un evento súper especial donde vas a poder tener toda la información. Entonces, apúntate, anótate, resérvate y no lo dejes perder. ¡Chao!